Bien, muy buenos días. Una gran estar acá. Estoy realmente impresionada con la asistencia. Esto es una espera realmente del gran trabajo que está haciendo ICALE y sobre todo el Círculo de personas. Así que felicitaciones a los organizadores. Quiero partir señalando que nosotros tenemos que entender que somos un país muy pequeño, muy pequeño, el mercado. Y por lo tanto es absolutamente imposible que seamos una economía cerrada. Tenemos que señalar poco. Economía que importa, que importa, tanto bienes como servicios, pero ser abiertos al mundo significa necesariamente competir y competir con países tan disímiles, tan numerosos y a veces con manos de una tan barata, como por ejemplo la India, la China, o Corea, o la Iguana, o Vietnam. Pero también nos está tocando competir cada vez más con países de Latinoamérica que están realmente haciendo un esfuerzo enorme y están teniendo muy buenas políticas y muy buenos resultados como Perú, como Colombia, etc. Esa es nuestra competencia. Y si no entendemos que estamos permanentemente compitiendo y que en cualquier minuto si nosotros perdimos competitividad, nada, sencillamente la empresa desaparece y desaparece el fruto del capital, o sea, pierde el empleador, el empleador, pierde el dueño, pero también pierden los trabajadores. Si no entendemos eso, eso es lo que tiene que estar en el marco mental de cada uno de nosotros, tanto en el sector público como en el sector privado, en el sector privado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la India? Visité la India. Y nos encontramos con profesionales bilingües, hablaban perfectamente bien indientes, estaban haciendo todo lo que era la política de precios para una gran aerolínea y para una gran cadena de hoteles de Estados Unidos y de Europa y todo todo lo hacían desde la India. Y esos profesionales ganaban doscientos cincuenta dólares mensuales, ciento veinticinco mil pesos. O sea, enviaron un salario mundial, profesional. En el IIT, que es como el MIT, solamente que es aún más difícil entrar al Indian Institute of Technology que en Massachusetts Institute of Technology en este mundo, postulan cientos de miles de universidades. Quiero señalarles que hay varios premios Nobel que enseñan en estas universidades de la India. Son admitidos más o menos cuatro mil alumnos al año. Los jóvenes que quieren entrar al IIT en la India empiezan a estudiar matemáticas y física y todo, más o menos a los catorce, quince años. Estudian realmente desde las cinco de la mañana hasta las ocho de años. Los que entran ahí son genios. Cuatro mil de cientos de miles. Y esa gente talentosísima en la India, nosotros no la estamos viendo. Nosotros en Chile muchas veces creemos que en la India son conscientes. Y nos equivocamos rotundamente. En la India, en la China, hay una cantidad de científicos, una cantidad de businessmen, una cantidad de gente sumamente preparada que realmente le dan cancha a cualquier universidad de Chile. O sea, cuando van gente del extranjero a la IIT, no pueden hacer el programa manual. No son capaces. Ese es el grado de exigencia que hay en estos institutos en la India y también en otros en la China. Si nosotros entendemos que el 25% de los indios más talentosos son más que toda la población de Estados Unidos y que el 1,5% de indios más talentosos son más que todos los chilenos, entendemos, por lo tanto, que desde el punto de vista de gente profesional, de gente capaz, de gente preparada, tenemos una competencia negra. Pero si vemos desde el punto de vista del trabajo no calificado, del trabajo barato, del trabajo, estamos igualmente complicados. Porque en la India, nosotros, un trabajador no calificado puede estar ganando entre 30 y 60 mil pesos en los dólares. Depende de la razón. 30, 60. Nosotros estamos hablando aquí de 207. Y en Perú, el salario mínimo es 10 o 140 mil pesos en Chile. Entonces, quería nomás ponernos en un contexto. Desde el punto de vista de mano de obra no calificado, mano de obra relativamente barata, Chile ya está caro si se compara con Perú, si se compara con India, con China, con Vietnam, etc. Y si aún comparamos desde el punto de vista de los profesionales, quiero señalar que un profesional de buena calidad en la India te lo puede obtener por 35 mil pesos chilenos al mes. Esa es nuestra compañera. es nuestra compañera. Pero además, en la India, tú no tienes la tecnología de la información y la tercerización de la obsursión. Esto significa básicamente hacer procesos completos de una empresa que puede estar instalada en Alemania, realizar procesos completos en la India o en la China. Eso ha crecido desde el 1,2% del PIB de la India en el 98 y ya va en un 7,5% del PIB en el 2012. Y en el 2012, estos dos sectores fueron una industria de 100 millones de dólares. Están creciendo como locos. Y cuando uno va a la India y va a la China, se da cuenta que el hambre por crear empleo, por crear buena cantidad de empleo, por darle empleo a su gente, es salvaje. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Aprender idiomas, instalarse en otros países, lo que sea, con tal de darle trabajo a su gente. Y eso puede significar que le quitan trabajo a nuestros. Entonces, uno tiene que entender que la competitividad es clara. Hoy día estamos gozando por los bajos niveles de desempleo. Yo les quiero señalar, si el desempleo baja en Chile, si el desempleo sube en Chile, esta sociedad se hace muy inviable desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Y nosotros ya no podemos ni queremos competir por salarios bajos. La sociedad chilena está adelantando mejor salario, mejor calidad de vida, etc. Y aleluya que así sea. Eso es lo que queremos, que la gente viva mejor. Pero si queremos también pagar mejores salarios, tenemos que tener mejoras de la productividad laboral. Porque de otra manera nos vamos a quedar fuera de competencia. ¿Qué es lo que pasa entonces con el tema de la capacitación? Porque uno asocia capacitación con productividad laboral. El gasto normal son aproximadamente 300 millones de dólares, de los cuales prácticamente el 80% de la franquicia tributaria, el 1%. El resto es ese dinero propio de esencia que tiene la ley de presupuesto. Y acá en el día del ministerio, armé una comisión, la comisión de Abrañabra, compuesta de gente realmente de gran categoría, de todos los sectores políticos, todos ellos doctoraban economía. Hicieron, revisaron, root por root, la gente que se había capacitado. Y como tenemos bases de datos administrativos, por ejemplo, del seguro de desempleo, era muy fácil comparar la gente que se había capacitado con gente que no había recibido capacitación. Hacerle, por lo tanto, grupos de control y ver si la capacitación había sido real. Los resultados fueron para llorar. Los recursos, en primer lugar, son básicamente usados por empresas grandes y trabajadores con mayores ingresos educosos. Prácticamente no se gasta dinero en trabajadores no calificados. No hay ninguna evidencia de un efecto positivo de la capacitación, 300 millones de dólares anuales, ni sobre la habilidad, ni sobre las organizaciones. Cense nos encontramos con una institución que era incapaz de todo. Primero, no saben ni siquiera si los cursos se hacían. Muchos cursos que parecían como cursos en realidad eran pasos de fin de año. Y gran parte de más de dos pilotos, algunas de ellas muy buenas, la mayoría muy mala. La oferta de capacitación realmente de mala calidad, irrelevancia en muchos cursos, y probable captura por parte de grupos de interés. La capacitación se ha entendido básicamente como cursos de 20 horas. Y hay un problema súper grave, que en realidad usted como empleador puede capacitar a un trabajador y puede darle un curso de 300, 400 horas a calor y al día siguiente se le puede ir. El tema es que para un empleador, la capacitación en la que invierte un trabajador es inapropiable. No se puede apropiar de ella porque queda en el trabajador y el trabajador se puede ir a cualquier lugar. Y eso obviamente no lo podemos cambiar. Entonces nos dimos cuenta que estos 300 millones de dólares que no estábamos gastando, en realidad no lo estábamos gastando, lo estábamos quemando. Quiero señalarme nomás, hace poco tiempo atrás ya licitamos el sistema para que el trabajador que asista al curso tenga que marcar con el dedo a la entrada y tenga que marcar con el dedo a la salida. Obvio, ¿no? Bueno, esto ha significado un escándalo que no les puedo contar. Porque realmente esto de que yo ya, y entonces han empezado a acusar al director del CENSE de tener intereses creados, una cosa increíble. Sencillamente esto nos demuestra que probablemente la mayoría de los cursos de CENSE ni siquiera se hacían. Quiero contarles ahora qué es lo que queremos hacer. Y lo que quiero hacer es una forma súper grave. Aquí hay dos libros, que ustedes los pueden acceder. Me imagino que lo hago con el permiso del Consejo Minero. Me imagino que por acá está Juan Carlos Villarino. Le pregunté a él si que podía usar esto. El Consejo Minero se organizó y sacó primero este libro a mediados del año pasado. En que decían cuáles eran las inversiones que probablemente venían. Claro que esto se hizo con dólares a cuatro tantos, no a tres. Pero en fin. Igual es un ejercicio espectacular que hay que mantener al día. Entonces uno decía cuáles son los proyectos que vienen. Más o menos en qué época. ¿Dónde? Geográficamente. ¿Qué tipo de trabajadores se necesitan en la etapa de la construcción? ¿Cuántos? ¿Qué tipo de trabajadores se necesitan después de la etapa de explotación? ¿Qué tipo? ¿Cuántos? ¿Cuáles saltan? ¿Cuáles ya están como en edades avanzadas? Y va a ver que además. O sea, hicieron un catastro completo de las probables demandas por distintos tipos de trabajadores que participan en todo el proceso de construcción y después de operación de minas. Y después, y esto me hicieron este año, han hecho, y se lo voy a mostrar acá, por ejemplo esto es una descripción de qué es lo que sucede en la explotación, en la extracción de una mina que es a rasgos abiertos. Entonces ahí van teniendo, no sé si alcanzan a ver, las personas, ¿no es cierto? El que maneja la pala, el que maneja los camiones, el que está con los explosivos, etc. Y hacen una descripción, y esto, perdón, lo hacen para minas de rasgo abierto, para minas de subterránea, entonces están aquí las descripciones para lo que significa, ¿no es cierto?, todo el proceso de la exiliación. Todos los procesos de la minería los grafican y grafican qué tipo de personas intervienen en cada uno de los procesos. Pero además, y aquí no sé si ustedes alcanzan a leer, por ejemplo, acá se habla de una extracción de minas de rasgo abierto, que se necesita, por ejemplo, un electricista exterior de mina, un operador de reducción secundaria, un operador de transporte material, un operador de cambio de regalíos, en fin. Y esos son nivel 2. ¿Qué significa nivel 2? Es un trabajador con bastante poca especialización. Pero después, hay trabajadores de nivel 3, que por ejemplo, ya el operador de equipos auxiliares, el operador de transporte, y estas personas ya tienen, por lo tanto, un mayor nivel de autonomía, no necesitan tanta supervisión. Y después viene el nivel 4, que es el operador de cargío, rasgo, etc. Y después el nivel 5, que es el supervisor. ¿Qué es lo que han hecho? Han descrito exactamente cuál es el proceso productivo. Han descrito qué tipo de trabajadores necesitan, con qué tipo de competencias. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora con ellos es alinear, de tal manera que, por ejemplo, los liceos técnicos profesionales, que están preparando a jóvenes para la minería, preparen algunos de estos perfiles. Pero de acuerdo, además, a la demanda que va a tener ese grupo. Dicho con la propia industria, los cursos CENSE en la minería, ligeritos van a permitir solamente los que conducen a este tipo de certificación. La certificación se va a dar porque la persona de verdad aprendió, y no porque asistió al 90% del curso. Se va a hacer un test para ver si se le puede hacer el certificado. Y finalmente, los CFT, los IP, el Chile Valora, el CENSE, los liceos técnicos profesionales, todos en el fondo reciben de la industria la descripción del tipo de trabajador que necesitan, con las competencias que necesitan. Esto es de verdad capacitación. No son cursitos de 20 años. Estos pueden ser cursos de un mes, de tres meses, de cinco meses. Y pueden ser de dos o tres años en el liceo técnico profesional. Pero lo que te obtiene es un trabajador que sabe lo que tiene que saber, que no se va a equivocar, que no necesita tanta supervisión, que tiene mucho mayor autonomía. Y por lo tanto, es más difícil y le puede pagar más. Quiero señalarles, por ejemplo, que hay un estudio que hizo BHP, es que midió la instalación de una determinada estructura en la minería y vio cuánta gente se necesitaba para ese tipo de trabajo en Australia, en Canadá y en Chile. La obra era totalmente similar. En Chile se necesitan tres veces más trabajadores que en Australia y en Canadá, para hacerlo mismo. Y eso es por falta de capacitación y por falta de una buena organización del trabajo. Entonces, cuando uno ve cómo países como Australia, como Nueva Zelanda, como Alemania, como Finlandia, logran competir con Buenos Aires, es por esto. Es porque realmente cada trabajador sabe lo que tiene que hacer. Entonces, mandé hace algún tiempo atrás, un mes atrás más o menos, un grupo de gente del sector público, a ver, uno de Azelanda, qué es lo que sucede. Llegaron en Quesenadas, por ejemplo, un campo con 600 vacas, que eran manejadas por dos chiquillas, que la madera en Quesenadas por dos. En Chile, probablemente en 15 a 20, para manejarlo mismo. Y por lo tanto, lo que me estoy tratando de decir es, tenemos tremendas, tremendas oportunidades. Porque cuando uno dice, acá se ocupan tres veces más que en Canadá y que en Australia, uno les escucha que estamos mal. Pero en realidad lo que uno debería decir es, miren qué fácil sería, está muchísimo mejor aumentar la productividad tres veces, no es tan difícil. Hay que ver cómo ellos capacitan, hay que ver qué capacitan, hay que ver cómo realizar el trabajo, hay que copiar. Y podemos y tenemos que ponernos las vidas para realmente lograr estos niveles de productividad. Si no, vamos a empezar a aumentar muchos niveles de ese sentido. Porque baja productividad, con altos salarios, no anda. No anda cuando uno de los países pequeños, que está todo el tiempo, ¿no es cierto?, teniendo que competir internacionalmente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Primero necesitamos política pública con impacto económico. Nosotros primero necesitamos la información que sea confiable respecto de lo que el mercado laboral, respecto de cada industria es lo que de verdad necesita. ¿Qué tipo de trabajadores especializados o no especializados necesitan? ¿Cuáles son las competencias? Eso, los únicos que lo pueden describir son la propia industria. No podemos poner aquí gente del sector público a ver qué es lo que quiere el sector privado. Es el sector privado el que se tiene que organizar. Y quiero señalar que, a pesar de que nosotros ni siquiera todavía hemos limpiado la ley, ya estamos trabajando con el Consejo Minero, que formó este Consejo de Competencias Mineras. Estamos trabajando ya con la Cámara Chilena de la Construcción, que está haciendo lo mismo. Estamos trabajando ya con la CIMED, que está haciendo lo mismo. Estamos trabajando ya con la Industria del Vino, que está haciendo la destrucción de todas las competencias. Estamos trabajando también con la gente de la madera. Estamos trabajando con una serie, y los que quieran trabajar con nosotros, bienvenidos. Porque la verdad es que es la propia industria la que tiene que organizarse, señalar cuáles son los tipos de trabajadores, cuáles son los poliobotellas, qué tipo de gente les falta, qué tipo de gente les sobra, a cuáles tenemos que reubicar, reeducar, etc. Una vez que tenemos eso claro, cuáles son los conceptos, cuáles son las necesidades de esta industria, también lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se hace un marco de cualificaciones. O sea, primero que se ponga el Consejo de Competencias Industriales que nos muestra qué es lo que necesitan. Después se trabaja en el marco de cualificaciones. ¿Y quién es? Un trabajador nivel 1 es un trabajador básicamente no especializado. Un trabajador que lo único que sabe es no causar accidentes en el puesto de trabajo. Eso por lo menos lo tienen que saber para poder entrar. Pero de ahí vamos siguiendo con tipos de trabajo que son nivel 2, que ya tienen la posibilidad de trabajar algo en forma autónoma, pero con mucha supervisión. El nivel 3 prácticamente no necesita supervisión. El 4 ya autónomo puede supervisar a otros. El nivel 5 es el que supervisa a todos. Eso, tenemos que entender cuál es la ruta de progreso de un trabajador. Porque la verdad es que uno de los problemas... Por ejemplo, hoy día nosotros estamos ofreciendo cursos para conductores profesionales de defensa. Esos cursos que nos cuestan como un millón más o menos, un millón, doscientos mil pesos, son tres, cuatro meses. Ese trabajador va a partir ganando más que muchos universitados. Puede ganar fácilmente ochocientos mil pesos. Como conductor de camiones o de buses interhumanos. Y el trauma es que a los cuarenta años o treinta años más va a seguir siendo conductor de camiones. Porque no tenemos en Chile ninguna senda de progreso para los trabajadores. Y nadie quiere estar veinte o treinta años en el mismo parte. Nosotros tenemos que entender que todos estos puestos técnicos, que todos estos trabajadores que optan por el lado técnico, y no por el lado técnico profesional, bien hecho, y no por el lado de los sectores universitarios, tienen la misma inteligencia y la misma ganas de llegar a los universitarios. Y con lo tanto tenemos que darle la senda de progreso. Y eso es la propia planificación. Usted puede partir como trabajador especializado a nivel dos, pero puede ir subiendo al tres, al cuatro, al cinco, puede llegar a ser descapataz. Y si después hace algún curso universitario, ¿por qué no? Puede llegar también a ser siguiente edad. Así es en Alemania. Así es en Nueva Zelanda. Así es en Australia. Así es en Inglaterra. Y eso nosotros no lo hemos construido nunca. Y finalmente, la tercera pata, entonces, es el tema de la acreditación de calidad de la oferta de progreso. Sin esto, nada funciona. Cuando una persona tiene un título de que es efectivamente un conductor profesional a cinco, tiene que tener todas las competencias y tiene que haber tenido un test para, de verdad, se le pueda pasar a una máquina que es sumamente cara, sin tener que estar revisado permanentemente. Y esto realmente es una tarea que es del Estado, obviamente. Nosotros tenemos que entender que cuando se da un certificado, es porque el certificado a la persona se lo ha ganado. Porque sabe hacer aquellas cosas que el certificado dice que debe saber hacer. De tal manera que cuando un empleador reciba a un trabajador con el certificado, no tiene que estar realmente chequeando si lo ha ganado. Y además, desde el momento en que ese trabajador a lo mejor tiene nivel 2, que quiera subir al nivel 3, todo el mundo sepa que ese certificado significa que ese ramo ya lo cumplió. Y por lo tanto no tiene que volver a hacer todos esos cursos de nuevo porque ya lo hizo. La verdad es que esto es una revolución en materia de capacitación, de capacitación técnica. Lo que queremos es que realmente todos los entes donde se forman a personas en carreras técnicos profesionales sean de calidad. Pero sobre todo estén alineadas con las necesidades de la industria. ¿Hasta cuándo tenemos liceos técnicos profesionales que siguen sacando secretarias? O que siguen sacando personas supuestamente para la minería, pero que nadie en la minería los contrataría, porque no tienen ninguna de las competencias que de verdad se necesiten en la minería. Tenemos que entender que aquí hay una iniciativa pública o privada que es indispensable. Pero además quiero señalar que en Chile la gente está demandando mayores salarios. Y nos da mucha alegría que así sea. Al final es mucho mejor tener un trabajador que hace muy bien las cosas y al que usted le paga muy bien, que tener dos o tres que hacen más o menos las cosas y a los cuales a todos le paga más o menos. Cuando hay tres personas descontentas en vez de una contenta. Y muchas veces una bien entrenada puede ser el trabajo de otro. He hablado por ejemplo con la cámara chilena de la construcción. Nos señalan por ejemplo que ellos tienen las mismas maquinarias para construir túneles, para construir carretera que en Estados Unidos. Pero igual, a pesar de tener la misma maquinaria, los mismos materiales todos, igual acá se ocupan tres, cuatro veces más personas que en Estados Unidos. Eso es capacitación. Usted comprenderá cuánto le podríamos subir los salarios a nuestros trabajadores si realmente pudiéramos tener el mismo número de trabajadores por máquinas que tienen en Estados Unidos. Y a eso aspiramos. Quiero terminar de contarles una experiencia maravillosa que estamos viviendo en este minuto, que es que la empresa danesa MERSC está instalando una fábrica de contenidos refrigerados en San Antonio. Se van a requerir 1.800 trabajadores, soldadores, montajistas, directos, etc. Y la verdad es que, me acuerdo que me fue a la California, me dijo el ministro, ¿está MERSC entre que se instala en San Antonio o en China? Yo ya he sido diputada por San Antonio, así que se instala en San Antonio para trabajar. Y lo que les ofrecimos es que les iremos a capacitar a todos los trabajadores. Total igual tenemos que gastar la plata. Y además San Antonio en una zona de mucha pobreza, etc. Hemos hecho un trabajo con la Cámara Chilena Alemana, con la Cámara Chilena de la Construcción, con Asimedia, que si ustedes alguna vez lo pueden ver, se van a quedar impresionados. En primer lugar, se mandó un experto alemán a la fábrica de China. Para ver, para que describieran todos los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuáles generalmente se atrechaban unos con otros? ¿En cuáles debiera ser un trabajador polifuncional? Porque en realidad, o se estaba haciendo una, o se estaba haciendo otra faena. Y por lo tanto, el mismo trabajador podía hacer las dos y se hacían dos. Se hizo una descripción completa. Después, el diseño de la fábrica en Chile se hizo con ese experto alemán que se vino a Chile. Y ahora con él, y con la Cámara Chilena, y con la Cámara de la Construcción, estamos viendo quiénes son los que van a formar a esas personas en San Antonio. Estamos trabajando con el diseño técnico profesional, estamos trabajando con universidades que se pueden instalar ahí para dar cursos. Y en el fondo, lo que ustedes ven es que es una planificación del recurso humano. Como en Chile, en general, nunca se hace. En Chile, cuando se va a instalar algo, uno planifica la parte financiera, uno planifica la venta, uno planifica la parte productiva, pero la parte humana, capital humano, qué tipo de calificación, cuál es la diferencia de otras cargas, esa, generalmente, no se hace. No tenemos esa cultura. Y no tenemos esa cultura porque durante mucho tiempo en Chile teníamos mano de obra barata. Hoy día ese ya no es el caso. Hoy día la mano de obra, gracias a Dios, ya no es barata. Ya lo estamos compitiendo en el mundo por mano de obra barata. Los sueldos están creciendo y, por lo tanto, tenemos que poner el mismo énfasis y el mismo cuidado en lo que es la planificación de la capacitación y de la productividad humana, como lo ponemos en todos los otros aspectos, ¿no es cierto?, más duros que se le llaman y que aprendíamos en el país. Así que, básicamente, yo quería hacer una invitación, tener que hacer y liderar un cambio en la política pública que nos permita ser más competitivos en nuestra economía, que nos permita dar oportunidades a trabajadores y a sectores muy vulnerables, que nos permita modernizar la capacitación y el entrenamiento, que nos permita, en el fondo, ser un país más equitativo, más justo, pero que también logre crecer con fuerza, porque sin eso, nuestro país, en el fondo, no tiene un futuro como el que queremos. Estamos trabajando con mucha fuerza. El CEDES está trabajando a mil, todos sus funcionarios, impresionante. Estamos trabajando con muchos círculos industriales y los que quieran adicionarse a esto y quieran formarse un propio consejo de competencia, bienvenido sean, porque ese es el futuro para nuestros trabajadores y para nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.